Comenzamos con noticias de última hora de Burkina Faso. De acuerdo con informaciones de la AFP, asaltantes armados han matado al menos a 114 civiles en un ataque nocturno a un poblado de la provincia de Yagha, en el norte del país, en una de las ofensivas más severas en años en Burkina Faso. Los asaltantes atacaron el poblado, donde quemaron casas y un mercado. La nación africana ha terminado 72 horas de luto nacional. El gobierno ha descrito a los atacantes como terroristas. Sin embargo, por el momento, nadie ha reclamado la responsabilidad del ataque. Este tipo de atentados de grupos relacionados con Al Qaeda y el Estado Islámico ha aumentado considerablemente en la región desde comienzos del año.